La reforma laboral es, yo creo, el gran reto que tiene el gobierno de coalición progresista. La reforma laboral 2, ha sido la del 11 y la del 12, especialmente la del 12 del Partido Popular y de Rajoy, es una vivienda que no solo mantiene la precariedad en el empleo, una amplia panoplia de contratos temporales de todo tipo, sino que sigue abaratando el despido, las facilidades para poner en la calle a los trabajadores y a las trabajadoras y además deteriora de una manera brutal la negociación colectiva. La negociación colectiva es el acuerdo al que tienen que llegar los empresarios con su plantilla para regular las condiciones laborales, salariales, la jornada, la salud laboral, etc. Ha sido como atar un brazo en la espalda a los sindicatos. Y este es un tema que hay una voluntad de abordarlo, otra cosa es hasta dónde se puede abordarlo. Yo creo que la posición de Unidas Podemos es muy clara, hay que hacer un desmontaje de esa reforma laboral porque es recuperar derechos, revertir los recortes y recuperar derechos laborales imprescindibles para que haya un mercado de trabajo digno y de trabajo con derechos y no precarizado y a la arbitrariedad de los empresarios desaprensivos. Y ese es el reto que tiene. No voy a ocultar que hay diferencias. El brazo largo del IBEX es largo y llega al Consejo de Ministros y hay algunos ministros y ministras que están especialmente empeñados en poner palos en las ruedas de ese compromiso, ese compromiso político del gobierno y coalición de derogar la reforma laboral. Yo confío, conozco personalmente a la ministra de Trabajo y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, la conozco personalmente, sé de su firmeza, de su conocimiento, de su competencia, de su capacidad de buscar acuerdos, lo que pediría al resto del gobierno o a algunos ministros del gobierno que la dejen hacer, que no la obstaculicen, que la dejen negociar con los sindicatos y con la patronal porque probablemente por esa vía se conseguirá mucho más que intentando poner unas condiciones que al final desagüen, vamos, agüen absolutamente el proceso de reforma. Gracias.